Se acerca el Mundial de Rusia, la competición más esperada a nivel fútbol, sinceramente, apenas terminó Brasil 2014, empecé a contar los días para que comience el de Rusia. Hay equipos renovados que buscan una chance con su gran plantel y no ser la detección del Mundial, hay jugadores que buscan ser la revelación y tendrán su primera chance internacional, en teoría este Mundial será muy interesante por la cantidad de estrellas que se presentarán, en este video te mostraré los 8 candidatos al título y analizaré su plantel. Comenzaré hablando del último campeón, Alemania, siempre es candidato al título, y este año no es la excepción, es candidato, pero no creo que gane, por dos razones, una es la gran cantidad de equipos que irán es increíble y veo difícil que les gane, la otra es porque, como Argentina, está llegando al fin de un ciclo, un ciclo muy exitoso, pero que está llegando a su fin, aquel que comenzó con Low, se empezó a ver este fin, quedando eliminados de la Euro con Francia, pero lo que hace tener a esperanzas a los germanos, es, tener a grandes jugadores, entre ellos, Ozil, Neuer, Müller y Kroos, su equipo está formado, por la base que ganó el Mundial con algunos nuevos integrantes que seguro serán titulares, como, Kimmich, Draxler y Héctor. Veremos que pasa con esta selección, que de seguro no, decepcionará a nadie. Seguimos con mi selección candidata, si, yo creo que Brasil es el equipo que se llevará esta edición, ya que está en pleno comienzo de una nueva era, y parece haber encontrado un rumbo en su vergonzoso fin de ciclo, decepcionando en las tres últimas competiciones, es, decir, el Mundial de 2014, donde cayó 7 a 1, en la mayor vergüenza en la historia del, fútbol brasileño, la Copa América 2015 en Chile, y la de los Estados Unidos en 2016, pareciera haber renacido en los Juegos Olímpicos y allí comenzó la etapa que estamos, viendo ahora, con Marquinhos, Coutinho, Casemiro, Alisson, y su comandante futbolístico, Neymar, en este equipo hacía falta claramente una renovación juvenil y la consiguió. Su equipo es casi totalmente renovado con respecto al último Mundial, solo se mantienen, Neymar, Marcelo, Irán y Alves, entre los titulares, no solo eso, sino que en la posición, más difícil de Brasil en los últimos años, desde que Ronaldo Nazario no juega más, es el, centro delantero, Gabriel Jesús es la gran apuesta y pareciera ser la opción correcta. Pasemos a la selección inglesa, que tal vez no sea la más favorita, es más, lo más seguro, es que este Mundial sea otro fracaso para los británicos, al menos hasta que no pongan un, técnico que conozca la Premier, como Pochettino, Benjero Mourinho. Pero con los jugadores, que tienen, es imposible no ponerlo como candidato, ya que cuenta con una base de, jugadores increíbles, que nunca pudieron concretar su buen momento con esta selección, no, así como en sus clubes que les va muy bien, además sigue sacando jugadores jóvenes, es una, de las selecciones con más jugadores jóvenes, entre ellos, Stones, Keane, Ali, Sterling, Dyer, Rose, son los más jóvenes que seguro serán titulares, la gran mayoría de sus, jugadores son de la Premier, solo necesitan a alguien que conozca a estos jugadores y sepa, como moverlos, hasta que esto no suceda, esta selección está destinada al fracaso. Hablaré de la selección argentina, que intenta terminar un ciclo, lo cual es complicado, ya que sus jugadores históricos, tienen peso fuerte, y están rompiéndola en sus clubes, Bauza quiere seguir utilizando a estos jugadores, a pesar de que en Argentina quieren una, limpieza, lo que sucede es que Argentina está sacando jugadores jóvenes a montón, y, jugadores como Dybala e Icardi, no tienen lugar en el equipo, Bauza intenta hacer un mix, pero la irregularidad e inestabilidad de juego le juega en contra, su esquema parece ser, muy ofensivo y parece no tener equilibrio, queda muy desprotegido atrás, e ineficacia, adelante. Entonces dirán, que hace candidata a Argentina, simple Lionel Messi, no importa, quien juegue o como juegue a Argentina, si está Messi, siempre será candidata. La selección de España, ya dije que mi candidato era Brasil, pero, si no son los, cariocas, los españoles también tienen chance de llevarse el título, han comenzado un, nuevo ciclo, con Lopeteguilla conforme con su equipo y apostando a la juventud, España, combina jóvenes y mayores de una forma muy organizada, se dieron cuenta que, Casillas, Busquets, Iniesta, Silva, Ramos no iban a estar para siempre y están convocando más jóvenes, y variando sus jugadores y equipos titulares, por suerte para ellos, la España de Del Bosque pareció ser el comienzo de una gran generación de futbolistas y la roja espera, volver a las glorias de 2008 a 2012, en una selección con caras conocidas, pero ideas, renovadas. La selección de Italia pasa por algo parecido a la inglesa, solo que con más presión ya, que cuenta con mejores jugadores, y no hace mucho, salieron campeones del mundo, su defensa está muy bien conformada, y su problema pareciera estar en el medio campo y el, ataque, porque, bajones futbolísticos importantes en sus figuras como, Balotelli, el, Sharaoui, o jugadores que ya no pueden jugar por edad como, Totti y Pirlo, ya de por si el, juego histórico italiano, no es de mucho agrado para el público, lo que es raro ya que yo, creo que ellos son capaces de hacer algo más que utilizar Katenachio, ojo, no digo que, siempre lo utilicen, pero en su historia es muy conocido este método, en fin, estamos para, hablar de su presente y su postura ante el mundial, y no creo que logra mucho, pero no lo, podía no poner entre los candidatos, Italia es candidato, y veremos si logra sorprendernos, con su juego y algún destaque individual de sus jugadores. La selección belga es para muchos, la selección del futuro, o al menos hasta hace unos, años, desde el último mundial, era eso, una selección a tener en cuenta en el futuro, ¿habrá llegado ese futuro momento? En mi opinión podría ser, ya que sus jugadores han, madurado mucho como profesionales en sus clubes, incluso algunos, ya son estrellas y, titulares indiscutidos, es el caso de, Hazard, De Bruyne, Naim Golan, Courtois, Lukaku y Mertens, entre otros. No sé cómo fue que, de la noche en la mañana, Bélgica empezó a sacar, estos increíbles jugadores, pero necesitan aprovecharlo de inmediato ya que no sé si se, vuelva a repetir esta gran generación, su equipo titular está plagado de estrellas y si, ver sus jugadores es fácil decir que no solo son candidatos, sino que es muy posible que, se lleven el título, pero el fútbol va más allá de los nombres, lo que importa es el juego, y a Bélgica le cuesta mucho, veremos si encuentran esta regularidad camino a Rusia. Por último pero no menos importante, la selección francesa, que era mi candidata para, ganar la Euro, y ya sabemos lo que pasó, parece estar dolida, pero está en un pleno ciclo, con jugadores de primer nivel, tal vez su juego no es de lo más lúcido pero es muy eficaz, desde Lloris hasta Griezmann los jugadores cumplen una función específica, si hace lo mismo que hizo en la Euro, incluso podría mejorar, es clara candidata de ganar el Mundial, su esquema es muy tradicional, pero sabe cómo jugarlo, el 4-4-2 es muy difícil de plantear, pero Francia logra a veces ser dinámico y efectivo, las bandas juegan un papel muy importante, no solo los extremos, sino también los laterales defensivos, Francia debe, demostrar que no volverá a ocurrir el mismo error que pasó en la final con Portugal, donde, fue claro dominador, pero no fue efectivo.